El Colegio Médico brindó su opinión respecto a los casos de neumonía bilateral que afectaron a trabajadores de la salud. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, es de que se trata de casos de neumonía en agentes de la salud, trabajadores de la salud en un sanatorio privado de Tucumán, en el cual algunos de los casos necesitaron internación en unidad de cuidados intensivos, hubo un fallecimiento. Muchas veces la sensibilidad del método de diagnóstico depende muchísimo, por un lado, del momento en el cual se efectúa la toma de muestra y por otro lado, de que existen casos o pacientes que en realidad son medicados con antibióticos previo a la toma de esa muestra. Eso a nosotros los médicos, inclusive los bioquímicos lo conocen, modifica mucho la sensibilidad o el rescate en cuanto a las pruebas. Lo que comunicó el Ministerio es que ellos preventivamente tomaron sus medidas, efectuaron todo lo que es la parte de la desinfección del local, inclusive tomando las muestras, no solo de agua, sino también de los diferentes dispositivos. El Colegio Médico nos interesa mucho el cuidado del personal de la salud, de los médicos y de todos los trabajadores de la salud, y eso hemos hecho hincapié durante toda la pandemia. Así que bueno, yo creo que es muy importante cuidar a quienes nos cuidan.